Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, quizás sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y han salido, aplaudirme en su ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y han salido, aplaudirme en su ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos y empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya que unirá, volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Gracias por quedarse en casa. Así como dice la canción, mis hermanos de Santiago Superbike, pronto estaremos juntos, pronto vamos a compartir, como siempre lo hemos hecho. Santiago Superbike, un club de felicidad, de compartimiento y de hermandad. No desesperemos, quedémonos en casa hasta que esto pase. Y siempre con papá Dios, mis hermanos. Gracias.